¿Tocan en un título? A... Alvidevargo A Jairo A Jairo A Hugo O Guaxila O Guaxila A Valoro ¿Tudito lo tienen? No ¿En qué porcentaje es...? O sea, 5% para... 1.5... 1.5... 1.5... 2.5... Y como medio, por ejemplo, este... ¿No hay? Este correo, es muy buen medio Y su versión dice, de estos 200, ¿Usted va a darle un caramelo a veces? Un caramelo No tengo compromiso de decirle al cliente, tome 20, tome 490, este es un caramelo Pero, por lo menos, digamos... Estamos hablando... Estamos hablando... De lo que este trae... Es un 85 años... Que yo traigo... ¿Por qué si empieza a cumplir el presupuesto? Sí, 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 sí... Se ha ganado de 50... Y me tocaba ir a pegarle a la maya... Se gana que partinar... Y yo... Y yo... ¿Cuánto vas a sacar? ¿Cuánto vas a sacar gente? ¿Para que usted viva? Y yo... Pues nada menos... ¿Cómo va a ser? Pues que... ¿Qué bobo? Dije, ¿no? Y yo... Saque... Saque 3 millones por qué... Aparte de tocarle 3 millones al financiero mío... Sí... Saque... Subimos a... 70... Pues le llamo... Suidos ruidos... Esto es lo que me dio a mí... Lo que yo quité... Y él... Le dio a un amigo... Y usted va a pedir 70... Queda 85... ¿Por qué? No castigue su proyecto con las comisiones... Si no suban a las comisiones... Claro... Porque usted no carga proyectos... Y deja que el proyecto pague... Y usted salta sus propiedades por delante... Y yo no sabía que... O sea... Algo así... No hay que notificarse... En el avión privado... Lo llaman en 3 o 4 meses... Y usted tiene ya... O vienen acá... Y usted ve cómo queda... Dijo... No, no, no... Usted pide 57... Ahí llega el proyecto... ¿Cuánto salíamos hablando? El 5% para la economía... ¿Cuánto es? Pues el 5% para el cambio... Viene siendo por... 50 millones y medio... Actualmente... Vendría siendo 3 millones de pesos... ¿De dólares? No... En plata... Pues viene siendo... 25 millones... Ah... ¿Y esos? ¿Tapaco distinto... Con los que usted haga... Los que usted haga... Los que usted haga... ¿Y ganar de 2 dólares? Eh... El 1.000 y medio... A los que usted... Se viene ganando... Como 2 millones de dólares... ¿En plata? Con los que usted... No... No... Chuba, Chila... Ah... Igual... Pues Manuero también... Y nosotros... ¿Qué es lo que usted... Con colitas de... ¿Qué es lo que el supervisor... Que el ingeniero... Que tal... Las colitas... Hay una... Para todos... No será que... No... Yo lo que... A... Ay... No... Y para... Y para mí también... Ahora mi de encuentro... Usted me va a poner... Síganme... Un... Por fin... Una pregunta, para terminar, ¿Ese se velleque se le va a pagar al alcalde, a Medo Bosuega, a Guadalajara, a Manolo y a los otros? ¿Usted se los va a consignar a ellos o se los va a entregar? No, eso toca como trae, yo se le pido a la triuncia y yo no le entiendo a la triuncia. ¿Se va a entregar a los niños y se apata? ¿Si se apata y va a entregar a esta triuncia? Si toca, yo caja, no voy a traerse a mi, efectivo, como hago aquí, va a estar un poco acá. ¿Y una cantidad de...? Pero venga, yo le hago una pregunta, ¿Ese se las paga a todas? No. ¿O por qué? Se manda al medio, vamos a darle. Y te lo voy a decir, entonces no me pueden ir solo a trazo el maricullo, y te están en una camioneta un poco en la que se habéis dicho. Por eso, más el pago no lo voy a seguir yo. El pago no va a seguir mi intermedio, tercero, ondito. Una empresa tercera. El nombre es mío, yo le voy a hacer por mandato nuestro y todo, pero no sale mis cuentas ni nada porque yo ya estoy más goleciado que mi papá